Gran venta especial para mamá en Moverías Futurama. Este sábado 30 de abril, 18 meses sin intereses con precios de oferta en artículos participantes. En toda la tienda, 12 meses sin intereses con precios de oferta. En compras de contado, 20% de descuento. Con tarjetas de crédito, 18 meses sin intereses. Este sábado, en todas las sucursales de Moverías Futurama.